Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mirad a quien tengo aquí Y a quien tengo por aquí, ven, ven Marta también lo tiene, ¿verdad? Bueno, hemos vestido a Marta súper navideña Me está agarrando los pelos Mirad que buena va Mira que cosa más bonita Y le hemos tenido que poner la cito como a Olivia Porque si no a Olivia no se lo querían poner Entonces, a ver la cito de Olivia, ven, vente aquí Marta se parte Marta es, ve a Olivia y es que le flipa Creo que ya lo sabéis más o menos Pero es que es increíble, mírala, mírala ¡Ay! Mis niñas Entonces a Olivia le he puesto un vestido precioso también Súper navideño y se mira ella Súper navideño Aunque solo es rojo Rojo y verde y blanco Pero es como navideño Se lo compré Ese se lo... Actually En verdad Se lo compré de segunda mano el otro día Que me gustó un montón Y la talla me parece que es 12 meses Pero, como ya sabéis que a mí me gustan los vestidos que le queden un poco por encima de la rodilla Yo creo que le queda perfecto Perfecto, pero no se parece Y entonces le he tenido que poner Le he tenido que poner Le he tenido que poner lo del... Vamos, lo he querido poner No he tenido Lo que son los lacitos en el pelo Porque le da un toque así más bonito, ¿no? Y... Y nada Están preciosas las, ¿no? Están preciosas estas princesas Bueno, voy a dejar Marta porque me está quedando calva hoy Hoy es súper navideño Excepto yo que por cierto, mira Para darle el toque así navideño Que no tengo Mamá se va a poner un... Un gorrito O este Se pone mamá este Y ahí Me están mirando al lado como diciendo ¿Qué haces mamá? Un gorrito Y por cierto Bueno, aquí tenemos a Orellito también por aquí detrás Y Olivia está ahora merendando Porque son las 11 o algo así No sé ni dónde tengo el móvil Por allí Son las 11 y algo Entonces Olivia está merendando Y nada Me las he bajado a las dos Que estaban las dos despiertas Han dormido las siestas las dos juntas Y digo ¡Perfecto! Y mientras que dormía He arreglado un poco la casa rápido Y me he puesto a editar un vídeo A terminar de editarlo Que ya lo tenía prácticamente editado Y está por allí, creo No sé si se ve Sí, creo que ahí se ve Exportándose, subiéndose Y todas esas cosas Así que No sé si estoy enfocada Sí, estoy enfocada Y nada En el día de hoy Yo quería Hacer Un Un vídeo navideño Y quería hacer un bizcocho Un banana bread Un pan de plátano Porque tengo bastantes bananas Que están así como pochitas Que es como tienen que estar Porque están más dulces Ya que el banana bread Que yo hago No tiene azúcar ¿Qué quieres? Más arándano Blueberries Ahora te da mamá Mamá Y eso Quería hacer eso Pero eso será esta tarde Pero he dicho Bueno, voy a empezar el vídeo Para Para empezarlo Porque si no Luego algunas veces Me cuesta mucho empezarlo No sé por qué ¿Vienes con mamá? ¿Que te enseñemos el vestido? Sí Mira Mira qué cosa más bella ¿No? ¿No quieres? Ok, no quieres Lo único que tiene las medias Y las medias le quedan un poco Grandes en el pie No sé por qué O sea, se le van cayendo Y además ya no está acostumbrada A andar con medias O calcetines en casa Entonces creo que va a ser difícil eso Pero bueno Esperemos que bien Esperemos que no se caiga mucho Si no le quitaron los medias Y ya está Porque al final estamos en casa ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay, qué precioso! ¡Eh! Se acaba de poner el gorro de Navidad ¡Ah! ¡Guau! Si es que estás preciosa Se la ha puesto ya sola Mamá Mamá no tiene Está preciosa ¿Eh? Sí Aquí tenemos a Marta Mira a la Marta Cómo controla a su hermana Que por cierto Bueno, no sé si habréis visto esto Se me ha caído esta noche Y lo tengo que volver a pegar Pero Eso no he tenido tiempo Entonces he dicho Bueno, lo dejo así Y ahora cuando pueda Lo pego en cualquier momento Bueno, el gorro Al final Va a dar de sí Mira quién se va a poner el gorro Queriendo o sin querer ¡Uy! Y Marta lo único que quiere Es mirar a Olivia ¡Ah! Pero si es que te queda precioso Mamá no tiene Mamá tiene Bueno, mamá tiene un gorrino también ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué pelo pedea! ¡Ay! ¿Se pone mamá el gorrito? Venga Vamos a poner Mamá se va a poner el gorro Este A mí yo esto no sé Si me cabe ¡Ay! ¡No me cabe! ¡No me cabe! ¡Qué olivia! Ven Ven Vente aquí ¡Ay! ¡Qué guapa! Ok Una cosa que tengo que comprar Este año Son Gorros de Navidad Porque Esto no puede ser Este A mamá le queda un poco mejor Porque Se acomoda la cabeza Así ¡Uy! ¿Dónde está Olivia? ¿Dónde está Olivia? ¿Dónde está aquí? ¡Aquí está Olivia! Así que nada Os dejo Que os voy a Vamos a A ver si Olivia ha meriendas Bueno, aunque Olivia Ha merendado Le he puesto Un plato Con arándanos Que raro me veo aquí Arándanos Y Un wrap Sí, un wrap De Banana Y O sea, plátano Y almendra Y Mantequilla de cacahuete Pero No lo ha tocado Se ha comido todos los arándanos Y ha pedido por más Así que ¿Eh? Ven Ven ¡Ay! ¡Qué cosa más bella! Así que Eso Ahora creo que Que quizás Marta Se va a dormir La siestina Quizás Marta Se duerme La siestina Y empiezo a hacer El cocido Porque esta noche O sea, esta noche Hoy vamos a comer Cocido Yo suelo hacer el cocido Muy simple La verdad Y A mí me gusta así ¿Sí está Marta? Suelo hacer cocido Muy, muy simple Pero a nosotros Como que nos gusta así Obviamente si vamos a casa de mis padres Pues ahí ya ellos lo hacen un poco más Contundente Pero nosotros Principalmente Claro Principalmente son las Garbanzos Zanahorias Y patatas Y luego le echo un poquito de carne Tocino y pollo Y poco más Pero en pocas cantidades Porque Al final también somos dos Con Olivia tres Entonces Nos centramos más en lo que son los garbanzos Que nos encantan Bueno Que os dejo Que Voy a Vamos a empezar Bueno Nos dejo Venid conmigo Vamos a empezar A hacer los garbanzos Y empezamos metiendo los garbanzos dentro ¿Verdad? Algunos fuera Pero no pasa nada La mayoría van dentro Con suerte Mientras que mamá va pelando patatas Y luego metemos las patatas también ¿Verdad? Es que te da un bol Un esto muy grande hoy La cosa esta De Olivia Es muy grande Y también está muy alto La olla Pero bueno No pasa nada Pero es que Hemos bajado La La torre Tiene tres niveles Y ahora la vamos a picar En el medio Entonces ella llega a menos cosas Que Ese era el objetivo Porque si no Todas las cosas en la isla Las quería coger Mamá está cortando patatas Vamos las patatas No sé si hay muchas Más pocas Porque a nosotros Nos encantan las patatas Y a Olivia también Entonces quizá No sé si echa más patatas Patatas ¿Estás acercándome un poco más? Veimos las zanahorias Y vamos a echar la carne Un poquito de carne Que hemos sacado Tenemos el congelador Que por cierto Lo que vamos a hacer Vamos a intentar Este mes Prácticamente Lo que es vaciar Los congeladores Porque tenemos Creo que ya lo he dicho Tenemos un congelador grande En el garaje Y este congelador Pero están a tope ¿Ya no hay más zanahorias? Ahora vemos la carne ¿Vale? Entonces queremos Prácticamente intentar Comprar A no ser que esté Algo muy buen de precio O nos apetezca mucho E intentar comprar Para evitar Para descongelar Los congeladores O sea para vaciar El congelador primero Y luego descongelar Porque tenemos que descongelar El problema es que tengo leche Que me saqué al principio Leche Que me saqué al principio Cuando Cuando nació Marta Y por si acaso Y porque también tenía Mucho Ahora ya he cogido Un ritmo Que es perfecto Porque no tengo que sacarme leche Olivia por fin Un segundo ¿Vale? Que me desconcentro Entonces Le voy a dar Un bol Y una cosa Y ya se entretiene Entonces Pues eso Tenemos que vaciar las cosas Pero la leche congelada Creo que son seis meses máximo Entonces seis meses más A los cumpleaños en enero Que sería perfecto Para más o menos Poder descongelar Del congelador Aunque sea Y eso Intentar estos días Cuando tengamos que comprar cosas Comprar lo justo O sea En plan Lo fresco Lo que son huevos Frutas Verduras Y cosas así Así que Nada Vamos a echar la carne Vamos a echar la sal Sal Y el pimentón ¿El pimentón se ha hecho en el cocido? No, no se ha hecho en el cocido No, creo que no O mi madre no lo ha hecho Vamos a echar esas cosas Echamos un poquito de sal Muy poquito Echamos el pollo ¿Estás viendo el pollo? Miren que no se vaya, eh Echamos el tocino Y la carne esta Que creo que era ternera Es que a mí la carne y todas esas cosas No me hacen mucha gracia Entonces por eso Echamos lo justo Si alguien me lo da Con mucha carne Con muchas cosas Y me la suelo comer Pero si no Yo cocinarlo Me da un poco de repel Y si pienso Y si pienso ¿De dónde viene? Ay, ya sí que no me la como Entonces ¿Qué pasa? Allí Ah, que quiere que ponga la cámara abajo Bueno Que si pienso ¿De dónde viene la carne? Ay, ya sí que No me la como Así que Intento lo pensar Sal Sal ¿Sal? Ya le hemos echado la sal Ahora mamá se lava las manos Y le echamos agüita templada Para que empiece a cocer Y lo ponemos en la Cerramos la olla Y lo ponemos, ¿vale? Y más o menos media horita Un poquito más comemos Que eso nos está haciendo tarde Es la una Bueno, eso nos está haciendo tarde Vamos a comer un poquito tarde Sí, ¿verdad? ¡Alu, guanile! Y viendo que tenemos tiempo Porque Marta está durmiendo Es la una A lo que más o menos le queda Por lo menos media hora Vamos a empezar a hacer El banana bread Y así esta tarde Lo tenemos preparado Porque luego Vamos a comer Seguramente luego se despierta más La banana La banana, sí Le tengo que dar a Marta Y todas esas cosas Y para la merienda no basta Entonces digo Mira, ¿sabes? Que tenemos el tiempo ahora Podemos ir a jugar Sí, pero precisamente Cocinar Estamos a jugar Y pasar el tiempo Juntitos ¡Alu, guanile! Sí Entonces Vamos a ver Los ingredientes Que necesitamos primero, ¿vale? Venga Primero necesitamos Harina Normal Bicarbonato Levadura Huevo Huevo Tres huevos Aceite Este es muy difícil Mantequilla de cacahueta Tengo aquí La crema de tátil Por si acaso me apetece echarlo Pero creo que no Ca Cacao 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 Perfecto Y nuestro ingrediente estrella es Banana Banana Esas bananas son perfectas Nunca las he dejado tan tan pochas Pero cuanto más pochas Como yo digo ¿Qué queda de la banana? Ahora, ¿la quieres enseñar tú? Banana Banana Cuanto más pocha Más dulce Y al final Como no le echo azúcar En plan azúcar Como artificial Azúcar Prefiero que esté La banana bastante Pochita Para que así Este más Azucarado Más Sí, más azucarado Más dulce Nuestro postre Así que vamos a empezar a Que vamos a empezar A mezclar los ingredientes Os dejo aquí Los ingredientes El tiempo y todo De lo que yo hago Sí, esto es lo que yo hago Aunque algunas veces Aquí tengo harina normal Casi siempre hago Quiero que ponga la cámara Espera un segundo Ahora, ¿vale? Normalmente Casi siempre hago 200 gramos de harina normal Y ya está Así que Esta es la receta Que yo sigo Pues si le queréis Hacer una foto Guardarla Tenemos esta batidora Y aquí vamos a echar Lo que son los huevos La banana Prácticamente lo que son Los ingredientes Como líquido Luego Ya empezamos Con los ingredientes Sólidos Y los mezclamos Y al horno O sea, es muy fácil Muy sencillo Y se puede hacer Muy rápido Importante Empezar a calentar el horno Y así una vez que ya está Acabado lo que es la mezcla Lo puedes meter directamente Son 160 160 grados ¿Vale, Olivia? Esto es la batidora Entonces Vamos a empezar Con los plátanos Primero cortamos La banana Bueno La apachurramos No sé Para qué necesitamos La batidora Aquí tenemos a Olivia De batidora Es que así no es, cariño Así, mira Hacemos el otro ¿Haces tú el otro? Aquí está Apachurra, ¿eh? Upsi Ok Vamos a más La otra banana aquí ¿Vale? Un segundo Mamá la corta Que tiene la basura abierta Y ya la podás ¿Vale? Ahora ¿Le quieres cortar tú? Así Coge así Así Muy bien Así que Olivia Así Mira aquí Con la manita Ay Muchas veces Como le intento enseñar Cómo se hace Dice que no quiere Campeona Se la ha cortado Muy bien Guau Qué bien Perfecto ¿La metemos dentro? Muy bien Al final esto también ayuda A textura Si hay niños que tienen Un poco de homofobia O Que no les gusta Lo que son diferentes texturas Uff Esta banana La tiene que meter mamá directamente Esta está bastante Bastante azucaradita ¿Eh? Hala Para adentro Vamos a meter los huevos Y batimos ¿Vale? Dejamos eso a un lado Y ahora vamos a echar Los ingredientes secos Ay 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 no puede ir Ok Espera espera Olivia No toques ahí Porque si tocas Los números se cambian Mira Tocamos aquí Tenemos que echar 200 ¿Vale? No toques Ok Muy bien Muy bien ¿Te lo ponemos aquí mejor? Ay Tenemos que echar El problema es que se va moviendo 90 Wow Que precisión Señora La verdad es que lo está haciendo bastante bien ¿Eh? Bueno Ya hemos manchado un poquito Pero no pasa nada No pasa nada Se prende Con errores Practicando ¿Verdad? Necesitamos 50 gramos más Olivia Es que a ella le cuesta Muy bien Más 20 gramos más Uy casi Mira sin saberlo Va para 80 Un poquito más Espérate Mamá lo echa ¿Vale Olivia? Espera un segundo Olivia un segundo Mamá lo echa ¿Vale? Uy 200 gramos Muy bien Y ahora lo puedes apagar Mira Manténelo pulsado Mira así Y la apagamos Y ahora lo entiende Añadimos Una cucharadita y media De levadura en polvo Espera Olivia ¿Se la echa mamá un segundo? Upsi No me sacas la arena La arena digo La harina Espera ¿Vale? Media Un segundo Olivia Ahora le das tu vuelta ¿Vale? Empecé un segundo Un segundo Olivia un segundo Upsi Que es pasando quizás Ahora mamá le echa el bicarbonato Y te lo deja ¿Vale? Bicarbonato le tenemos que echar Tres cuartos Tres cuartos de cucharada ¿Vale? Espera un segundo No Yo creo que más o menos Ala ¿Quieres darle vuelta? Dale vueltita La mamá recoge un poco Sal Sal ¿Qué pasa? Sal ¿Sal? Dice que hace falta sal Un postre dulce ¿Está bien dando la vuelta? Cacao 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 Maravillado Espérate Lo echa mamá ¿Vale? Ahora ¿Quieres darle la vuelta? Espérate ¿Te da mamá una cucharada más grande? No No se come No se come No se come Que está sin hacer ¿Ya? Una vez que mi compañera lo ha removido bien, bien, bien Para mezclarlo todo Le echamos Aquí al final solo he puesto huevo Y Upsi Y la banana ¿Lo echamos Olivia? Sí, dale bien de vueltita Le damos bien de vuelta Dentro, dentro, dentro Olivia ¿Ese prefieres? Cuando me hagan mejor que una, ¿no? Anda, que teniendo los mandiles Estoy acordándome ahora No nos hemos puesto los mandiles Ay, Dios mío Molina ¿Sigue mamá? Espera, ¿le damos más un poquito a Olivia? ¡Guau! ¿El turno de Olivia ahora? ¿Sí? Venga, turno de Olivia Otra cosa que me funciona mucho con Olivia Como digo, cada niño es diferente Y cada Como método de enseñanza es diferente Pero a mí me funciona mucho con Olivia Es decir, mi turno, tu turno Tomar turnos, básicamente Y con todo Ya sea, por ejemplo Me estoy maquillando Y ella viene conmigo Y quiere maquillarse Lo mismo, digo Olivia, mi turno Ahora el cacao Y le digo Olivia, tu turno Y para todo Porque al final ellos compartir Como compartir no entienden Al final Yo vi un ejemplo que decían Bueno, tú imagínate Que alguien va a tu casa Y empieza a jugar con tu móvil A coger tus cosas Como si Luego no lo comemos Como si pedís permiso, ¿no? Pues ¿Cómo te quedas tú? Pues mal, ¿no? O coge el coche O tu amigo O una persona cualquiera Coge el coche Se va con el coche Y tú que dices Pues obviamente te vas a quedar mal Te vas a quedar Te vas a dar, ¿no? Pues más o menos lo mismo Entonces ellos El estilo El compartir No lo entienden Y es muy difícil Yo he visto muchos ejemplos De madres y niños Que dicen No, no, no Uy, mamá mía Olivia ¿La cuchara? Y digo No, tienes que compartir No, tienes que compartir Así como un Un Como una obligación Que sí Que indirectamente No, no, no Que tiene huevo crudo Olivia Que indirectamente compartir Pues como O sea, es una obligación A ver, relativamente No lo sé Pero Creo que El enfoque de decirle Este es mi turno Este es tu turno Cuando estás jugando con niños Lo mismo Es mi turno Juega tú un poquito Y ahora es tu turno Y podemos jugar juntos Yo creo que A mí Me resulta que es más Más efectivo No sé cómo es que está sin hacer ¿Vale? Me resulta que es más efectivo Y que Olivia lo entiende más Bueno, ¿ahora qué falta, chiqui? Falta el aceite O sea, si no me lío Y Olivia no está hoy muy Muy esto Yo creo que tiene hambre Vamos, que falta el aceite Ah, la mantequita de cacahuete Y creo que ya Olivia ya lo ha echado Entonces ahora le damos vuelta Muy bien Mira qué estilosa mi niña Y nos falta la mantequilla De cacahuete Que son dos cucharadas Echamos una ¡Guau! Bien de mantequillita, ¿eh? Y ahora como hemos echado el cacao Vamos a echarle un poquito de agua Ahora Supuestamente se tendría que echar agua Con el cacao Para que se disuelva Pero a mí se me disuelve así ¿Quieres acabar? Vale Mamá le sigue dando vueltas Mirad cómo va esto Mirad qué pintaza Como estoy grabando Y estoy pendiente de Olivia Ahora no sé si le he echado Todos los ingredientes Yo creo que sí Ahora los vuelvo a revisar He echado al final 100 gramos de agua ¡No, Olivia, no! Que tiene huevo crudo Vale, Olivia está muerta de hambre A ver si se acaban los garbanzos Y así es como queda Creo que quizás un poco líquido Porque le he echado Espera, Olivia, espera, Olivia Creo que le he echado Olivia, tiene huevo crudo No se puede comer Le he echado quizás mucha agua Me lo voy a quitar de aquí Porque se lo va a comer ¡Adiós! Me he descuido un segundo Y mirad lo que ha pasado Así que vamos a ponerlo En el... En la bandejita esta de Navidad Yo creo Vamos a probar ¿O no? No, creo que no La otra Que la otra me gusta Y así es como ha quedado Así que ahora lo vamos a meter en el horno 30-40 minutos Y antes de que se me olvide Os enseño el resultado final Del bizcochito No ha subido tanto como quería Está rico Le acabo de echar azúcar En polvo Un poquito Para decorar Está rico Pero pensaba que iba a quedar También más azucarado Entonces, nada Yo creo que me ha fallado El agua Que le tenía que haber echado Menos agüita Y... La próxima le he hecho Otro dátil Que al final no le eché el dátil Y yo creo que con el dátil Hubiera quedado mejor Pero bueno No pasa nada Al final siempre sigo La misma receta Y... Y siempre me sale diferente Totalmente diferente cada vez No sé por qué Siempre sigo Supuestamente la misma receta En fin No sé Así que nada Voy a... Hablando de... Es que tengo la batería Que se me está acabando Yo creo Que algo le tiene que pasar La batería Porque prácticamente Una vez cada vídeo Tengo que evitar Cambiar la batería Menos mal que tengo dos baterías Si no, no podría grabar En fin Por lo menos A Olivia Le está encantando ¿Es rico? Se ha levantado De casi dos horas De siesta Y... Y no quería bajar No quería salirse de la cama Y le he dicho Olivia Me le damos un bizcocho Con leche Y se ha quitado el chupete rápido Y le he dicho Vamos para abajo Así que Nos estamos merendando Vamos a poner ahora Un tecito Y vamos a merendar Aunque Olivia Va por el segundo cacho ¿No quieres más? ¿No? Ah, vale Porque va a coger leche Así que Vamos a merendar Tranquilamente Noarea Vamos a merendar